Con gran concurrencia se realizó la cuarta fiesta de la tortilla en el Embalzankoa. Mario Mesa, alcalde de Laguna de Linares, se mostró muy contento por la actividad. Que se participe, por ejemplo, que este pan amasado rico se hace en el sector del Embalzankoa. Que la tortilla, vengan a comprar la tortilla también en el Embalzankoa, de la gastronomía típico. Estas son las cosas que trascienden en el tiempo. Nosotros vamos a dejar de existir en algún momento, pero la tortilla va a continuar, va a continuar la churrasca, van a continuar la humita, el pastel de choclo, las cazuelas, la sandía. Eso nos hace sentir orgullosos de la tierra que todos compartimos, que no solamente Chile, que en nuestro caso particular es Linares. No, maravilloso. Nosotros llegamos hoy día y estamos disfrutando de este evento. No, 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 nunca, primera vez. De Quillota somos. La fiesta de la tortilla contó con un variado espectáculo, un artista festivo que amenizaron esta gran jornada. La presidenta de la Junta de Vecinos, Verónica Lagos, agradeció el apoyo. Que son el Alto La Leña, Begancoa, Embalzankoa, Roblería y Chupayá. Cada Junta de Vecinos, cada sector, localidad, tiene su estatal y cada Junta de Vecinos está representado por alguien de cada sector. Así que no, estamos muy contentos y agradecidos de la municipalidad también, como les he dicho, porque si no hubiese sido por ellos, nosotros no tenemos todo esto. Nosotros ponemos lo mínimo que es nuestro conocimiento, nuestra cocina y la alimentación, todo eso. La organización de la fiesta de la tortilla en el Embalzankoa en esta oportunidad estuvo coordinada a través de la Oficina de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Linares y las juntas de vecinos del sector Embalzankoa que unieron voluntad y esfuerzo para el éxito de esta gran fiesta costumbrista que busca rescatar las visiones y mantener vivo nuestro patrimonio. Los ganadores de esta actividad en la preparación de tortillas fueron primer lugar para Patricio Canales en todas las leñas. Muy contento, primera vez, pero lo dije. Tenía confianza en mis manos, en las manos de mi madre. Somos unos artesanos de mucho tiempo. Segundo lugar, Crisla Yamet de Roblería. Tercer lugar para Norma Muñoz de Embalzankoa. El chante de mi tía está para la Embalzankoa. El chante de mi tía está para la Embalzankoa. El chante de mi tía está para la Embalzankoa. ¡Ale! 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 Gracias por ver el video.